Prevención ante todo. Con la finalidad de elaborar una estrategia para afrontar la eventualidad de un sismo y tsunami en nuestro distrito, la Municipalidad de Miraflores instaló el grupo de trabajo y la Plataforma de Defensa Civil para el presente año. El alcalde Luis Molina, quien preside este grupo, fue el encargado de juramentar a sus integrantes y a los miembros de la Plataforma de Defensa Civil, conformada por representantes de diversas instituciones públicas y privadas. ¿Qué hacer y cómo actuar en casos culeros, sismo de gran maldito 8.5 y posterior tsunami que nos impacte severamente los acantilados de nuestra jurisdicción? Es por ello que trabajamos intensamente en los componentes de la gestión de agregos, desastres, para prevenir y prepararnos lo mejor posible, teniendo en cuenta nuestra vulnerable ubicación, comprometiendo a todas las instituciones públicas y privadas que hoy juramentan, así como a nuestros autoridades, funcionarios, empleados de la municipalidad y la sociedad civil. La labor del grupo de trabajo y la Plataforma de Defensa Civil será permanente, considerando la contingencia de un desastre natural.